Me comía la prima el pleco, no también, la manzana. Si me comía la manzana, güey. Ya, ya, ya. Ahí fue cuando conocí a este güempo. Te conocí en la feria. Estaba Luca y a mí. ¿Y nos hicimos amigos? ¿Estos amigos? Sí, pues, mis amigos. Después nos separamos. ¿Sabes, aquí, güey? Ya, y entonces después tuve que salir a robar. Ya. Tuve que comer McDonald's todo el día. Y así quedamos. ¡Ya! ¡Ah, me aplaste un dedo! Ya, y después de eso que me aplaste un dedo. ¡Ah, mi leito, espérate! ¡Ya hay radio! ¡Es todo el café, güey! Los golen casi lo matan y me duele mucho el dedo, ya. Bueno, problema técnico, hermano. Hermano, mi dedo, güey. Oh, ¿quién sabe despertar los dedos? ¿Ya qué va? Concha de tu madre. ¿Y a mí chumándolo qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el problema? Ya, amor. Ya. Después de comer hamburguesas todos los días en el McDonald's. Muy triste mi historia. Yo. Me cambié al Burger King porque era 50 pesos más barato. ¡Ya! Y después cuando, para poder comer, tenía que vender chicles. Eran robados los chicles, pero... Lo que había. Era plata mía. Y así pude alimentar a toda mi familia. Las rotitas que vivían conmigo. Ahí conocí al Pablo. Y conocí al Luis. ¿De qué? Después, vivimos la vida hasta los 6 años. ¡Qué tonto! Estuvimos comiendo en el Burger King. Y encontramos un portal a la dimensión del Minecraft. ¡Ya, ya! ¿Por qué te estás contando esto? Ahí fue cuando entramos... Oye, ¿te estás contando algo que me te pasó en el Minecraft? ¡Ja, ja, ja! No, en la vida real encontramos un portal del Minecraft. ¿Es cierto, Pablo? ¿Qué es verdad? ¿Estamos contigo? Y fue cuando entramos y conocí al Gólen. ¡Ja, Gólen! ¡Ahí está el Aldeano, aquí está el Aldeano! ¡Ciudad Aldeano! Y ahí está el Aldeano Supremo. ¡Ya! El que tiene la ñata más grande. ¡Ja, ja, ja! Ese es el Aldeano Supremo. ¡Ja, ja, ja! ¡Súper Pinochet! ¡Súper Aldeano! Ya fue cuando le pusimos Pinochet. ¡No, Pinochet! Cuando uno nos gustó, yo le puse Pinochet. ¡Ja, ja, Pinochet! Y entonces, ese día, volvimos a la ciudad. ¡Ya! Seguimos robando, casi nos lleva la policía. Eh... Asaltó una farmacia. ¿Qué así que naciste? Me robé unas weas que no sabía qué eran. Las abrí, me las puse en la tula. ¡Ja, ja, ja! ¡Condones! Y ahí creo que eran condones. ¡Ja, ja, ja! Eh... Tenía sabor a frutillas de condones. Pensé que era chicle. Pensé que era chicle. Y... Luis trabajaba en el McDonald's. ¡Ja, ja, ja! Yo... Trabajaba en Rondon. ¡Ja, ja! Y Pablito trabajaba de stripper. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y este es la feña? ¡Ja, ja, ja! Vendiendo a su hermano. ¡Ja, ja, ja! ¿Y vendiendo a su hermano? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Nos bañamos un mes. Tendríamos que comernos las miedas que caen en la pista. ¿Y qué pasó con el San Condón? ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Callao, callao! Eso viene después. A los 13 años, en tres estudiaron San Condón. ¡Ja! Era una escuela para monjes que vendían condones. Expertos en farmacias titulados. ¡Cállate, feo, boliado! Titulados profesionalmente en venta de condones. ¡Ja! Autorizado por el Estado. ¡Ja! El Estado Condón, que era de otro planeta. ¿Qué? Me mandó el certificado de que yo era vendedor profesional, titulado, subtitulado, subprofesional para vender condones. ¡Ja! ¡Ja! Después de eso, de salir de cuarto medio, me compré una farmacia. ¿Y acá estamos? Me robé la plata, sí. ¡Ja! Tuve que vender la droga en el colegio, pero me hice la plata. ¡Ja! Pablito seguía en el stripper, este seguía en el McDonald's y yo tenía mi farmacia. ¿Eso es todo el exterior? Se llamaba Duende Escondo. ¿Dende Escondo? ¿Qué? Mira, el pofeo. Más baratito y por mayor. Sí. Y tiene sabor a chicle. Y tengo de todo tipo de condones. Tengo un sabor a plato, no te olvides. Pero es que me la compran Luis todos los días. Ya. ¿Se lo ponen a caer? ¿Cómo se llama esto? Luis después empezó a trabajar en el circo. Mirenlo bien, trabaja en el teletubi. Creo que el teletubi pegó el de estirón. ¡Oh, güey, también me dolió el dedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo la fruta ya? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué lejos de por qué? Yo, yo sí, ¿no? En la farmacia no tenía ni para cetamol. ¡Cinco minutos! Ni para pirina no tenía nada, pues bueno, no tenía pirina. Y tenía puros condones. Ya. Hasta que llegaron los pacos. Ya. ¡Está grabando Wix! Hasta que llegaron los pacos y me cerraron la farmacia. Y ahí fue cuando el guatón Simi, un chancho curiado, me entró a robar a la farmacia cuando estaba cerrada. Ya. Yo fui con los pacos. Fui con los pacos. Y no me hicieron caso. Dijeron que los condones eran un desperdicio. ¿Y sabéis por qué el Paco me dijo eso? ¿Por qué? Porque le pagó el Simi. ¿Cómo se llama? Está abogada, espérate. Mira, ¿tú sabéis que los papás del Paco son primos? Los papás del Paco son primos. Ya, ya, ya. ¿Vis cabrita? De Checaesa. Ya, ya. El Paco era el primo. Ya. Los puñalé y me escapé de la comisaría. Era el único Paco porque era la más peligrosa del mundo. Ya. Ahí estaba con el Luis. El Luis me fue a buscar en el Lamborghini que me robé. Fue una nabornichea. Por supuesto, estaba todo cochinado con el ketchup y con mostaza gracias al Rubio. Ya, pues termina luego. Ya llevamos seis minutos. Ya, pues ya fue cuando aguardó en Simi. Me fue a robar de nuevo. Y el hueón iba a mi auto. Estaba comprando en una botillería. El hueón me trató de robar el auto. Y este hueón lo agarró a palo. Y se lo comió. Y el hueón sí me salió corriendo. Y este le estaba echando que el chido. Y yo le subía el auto. Soy el hueón. Y este estaba en el puticluto. Y ahí fue como un paro de culio. Y este hueón venía atrás. Y yo le subía la pistola. Y ahí estábamos pegando. Y pegando. Y le echanté los tirazos ayer. Y después jugando. El hueón sí me lo dejamos ahí acá. Y le sacamos la grasa también. Pero era mucha. Y el hueón se fue. Así se fue caminando para su casa. Ya. No fui el arroz. Pero el hueón tenía un chaleco activado a la grasa y a la grasa. Y están en el hospital ahora. Ya. Entonces para que sea que no se meta. Conmigo. Este hueón culiado. Que anda bailando en ahí. Anda bailando este hueón culiado. Ya. Muchas gracias por haber tenido. Ya todavía falta. ¡Dai! Después fue cuando conocí a la monja. Esteban. Ven. Va, venga. Y que hasta allá nomás. Está rateando. La monja. La conocí en el San Monja. Ese colegio tenía una conexión. Una marca de iglesia con el San Condón. Y nosotros nos juntamos ahí. Yo le vendía mis condones. Yo le vendía jaleas. Y yo le dije. Mezclémoslo. Condón de jaleas. Condón de jaleas. El evento más reciente. Ese. Me das así, hermano. ¿Cómo suena? Y las mezclamos. Cochina o culiado. Alguien se dio un perro. ¡Ay, qué asco! Aquí no se envina. Ya, te estoy grabando. Y... Hicimos agüero. Hicimos rucos. Ya. Hacíamos calzoncillos de oro. Cadenas de calzoncillos. ¡Cállate! Y los gorros eran de papel. Ya, venga. Este es una memoria. La casa de cartón. Y nos vivíamos en una mansión. Teníamos un restaurante. Teníamos un McDonald's adentro para que Luis podía comer ahí. Nosotros comíamos, pero no nos dejaban entrar todos. Y a Fabrito le instalamos un... Un sector de stripper. La gente estaba apagada. Y usted le hacía bailes Ricardo Milo. Ya. Y esa fue nuestra vida. Vivíamos bajo un puente, comíamos rato y nos bañábamos con caca. Y después, ahora somos millonarios. Ahora somos millonarios, vendemos droga y somos hijos de Pablo Escobre. Muchas gracias por escuchar mi historia. Muy conmovedora. Ya, ya. Eso, muchas gracias. Me agotaste toda la memoria, maldita.